Y se plantea una historia repetida a la que teníamos en los últimos años, ¿verdad? Se mantiene en forma creciente la morosidad en algunos territorios. San Carlos, por ejemplo, con un 30 y pico por ciento, Piriápolis con un 40 y algo. Y la zona de más baja morosidad, casualmente, es la zona de la costa, la zona de Punta del Este y sus zonas de influencia, con un 7, 44 por ciento de morosidad. Pienso que no hay una explicación sola para eso. Habría que buscar causas en el pesquizamiento que se hace en cada territorio, de involucrar a la gente y hacerle entender que las necesidades que tiene cada zona son repetidas en el resto del departamento, si todos tenemos responsabilidad en hacer entender a la gente la forma de solventar esos gastos, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden de alguna manera ocultar. El lugar que hay para hacer recortes hoy son las inversiones. Sueldo no podemos bajar de ninguna manera. Los servicios hay que seguirlos prestando, de manera que lo que se pueda achicar en una contingencia B, como es el plan que estamos proponiendo hoy, es solamente las inversiones, lamentablemente. Pero todavía queda tiempo para que los ediles responsables puedan reflexionar sobre este particular. ¿Cuál es la jurisdicción que tiene mayor morosidad? Y hoy le diría que la zona de Aiguá y alguna parte de Piliápolis. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de porcentajes importantes en cuanto a lo que gasta cada uno de sus lugares. Pero bueno, afortunadamente tenemos una costa muy generosa que, aún no votando acá, nos contribuye a poder dar los servicios en el resto del departamento, por lo menos con tranquilidad en los próximos meses. ¡Gracias!